Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña Mariano Fresnillo. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí, por invitarme a Religión Digital, para contaros mi historia, mi libro y mi mundo. No estamos solos. Tenemos aquí debajo, ¿cómo se llama? Erco, está aquí a mi lado, aquí a mi derecha, mi perro guía, que está ahí tumbado, descansando, y es mi otro yo. ¿Qué supone vivir con un perro guía? Para mí supone algo grande. Me ha enseñado mucho, porque los perros guías son fantásticos. Están educados para guiar, pero te demuestran que todo les va bien, todo les gusta, hacen la vida más fácil, y a mí me ha enseñado a ser mejor persona, porque el perro guía nunca va a hacer nada erróneo, nunca nada equivocado, nada que haga daño a nadie, y aprendes mucho con él. Y para mí es una suerte tener un perro guía, porque va siempre acompañado. Hay alguien que comparte contigo todo tu día, tarde y noche, y yo no tengo eso de sacar al perro a la calle, no, no, es que el perro me saca a mí. Claro, claro, es distinto. El perro guía te aporta un montón de cosas, aparte de guiar, que es lo principal para que nos ha educado, pues, como te he dicho, un montón de sentimientos, sensaciones que, bueno, a lo largo de su vida compartimos juntos. Y además es precioso, o sea, que bienvenido, Erco. Ahí está, guau, guau. Vienes, Mariano, a presentarnos un libro, se llama Comunicar discapacidad en la red, invidente pero visible, lo que editas con Vive Libro. No es un libro solo tuyo, veo aquí en la portada, aparte de Mariano Fresnillo, a Chema Nieto, a J. Aguado y J. Regueros, que dan Jorge, José... Javier, Javier. Javier. Los dos. Javier Regueros y Javier Aguado. Ambos periodistas, uno reportero gráfico y el otro... Sí, los cuatro son periodistas. Los cuatro sois periodistas. Sí, sí, eso es. ¿Qué quiere mostrarnos Comunicar discapacidad en la red? Bien, este proyecto surgió, pues, eso, el primer libro que publiqué yo era sobre familia y discapacidad. Y este sobre comunicación y discapacidad son elementos que yo siempre los uno transversalmente con la discapacidad. La familia, que era importantísimo en el primer libro, y el segundo, la comunicación. Yo soy periodista y me importa mucho que se comunique bien en el ámbito de la discapacidad, que hay mucho desconocimiento en la sociedad general y en el periodismo ocurre lo mismo, desgraciadamente. Desgraciadamente. Entonces, ¿qué hace este libro? Pues, casi no hay nada publicado en esta temática, pues, es un tema nuevo, y sobre todo en las redes, en Internet, y hoy en día todo vale, en Internet, y eso no puede ser. Ni en todo, ni menos en discapacidad. ¿A qué te refieres con el todo vale? Pues, por ejemplo, tú, por ejemplo, hay el tema fotográfico que hemos sacado, ¿no? En la fotografía, tú, una foto, por ejemplo, del perro guía, como está ahora puesto en cámara, hay tumbado precioso, da gusto verlo, ¿no? Sí. Pero si, por ejemplo, tú, el perro, un día está babeando, te hagas una foto babeando, te hagas un medio de comunicación, está haciendo un daño terrible al perro guía. La imagen es penosa, no es adecuada, y puede salir, ¿no? Pues, ¿todo vale? No, todo vale. Un ejemplo clarísimo. Una persona en silla de ruedas, como un parísi cerebral, que suelen tener unos movimientos muy espasmódicos, y suelen babear a veces porque, bueno, son así su discapacidad. La imagen así, tampoco es correcta. Es como si nos sacaran constantemente a un político sonándose los mocos, por ejemplo, claro, claro. Obrándose la nariz. Pero hay una diferencia, que el político no puede cambiarlo, pero es que hace mucho daño a él, a todo el colectivo, y todo el mundo generaliza. Y la sensación de los prejuicios y el rechazo. Ahí está, se acrecentan y se engrandecen. Entonces, ¿qué hace este libro? Pues decir, oye, estos límites no se pueden pasar. La comunicación discapacitada tiene que ser de una manera diferente, y sensible, y sobre todo, muy precisa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el elemento principal del libro son 43 artículos que yo he seleccionado, son más de 200. Estos artículos se han publicado desde 2010 en socialnews.com, que es una web que yo colaboro, y a la vez en religión digital. Tuvo la suerte. Sí, sí, me tienes un espacio, en el apartado lo puedes encontrar en el demás blog. Ahí está el mío, que es Invidente Provisible, que es mi marca, Invidente Provisible. Eso es. Hay más de 200, todos los que crean el libro están en el blog también, en religión digital. Porque semanalmente escribía y los volcaba, tanto en un medio como en otro, los medios digitales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de 200 he seleccionado 43, los mejores que yo he visto más un poco de todo tipo de temáticas. Algo de deporte, de cultura, de ocio, todo tipo de temas. Y ocurre que para romper un poco mis palabras con mi capítulo de introductorio y los artículos, la parte principal del libro, pensé, ¿qué mejor aprovechar para amigos míos periodistas que saben mucho de su temática, aporten cómo hay que hacerlo en la capacidad de su área? Y así, Javier Aguado, habla de protocolos y eventos, cómo hacerlo para todos, un evento para todos, porque estoy harto de ir a eventos, en los cuales no sé ni ubicarme, ni sentarme, me dejar desplazado, no me entero de nada. La accesibilidad no es solo colocar una rampa. Eso es, sino integrar a la persona dentro del evento. Claro, cambiar la mentalidad. Eso es. Luego también fotografía, lo que te he contado. En fotografía hoy en día, todo el mundo coge de internet todo, pero no todo puede valer y todo vale. Y ahí está Javier Regueros, que ha hecho fotografías con generos de discapacidad, bueno, es la persona que más ha hecho, yo creo, en España. Y luego Chema Nieto, que me introdujo en el tema de redes sociales, cuando eran inaccesibles, porque se generaron como inaccesibles, y entonces yo peleé ahí con ellas, ahora son mucho más accesibles, pero no al 100%. Y Jesús es una vergüenza que en el siglo XXI, cuando se diga el digital, aparezca algo nuevo, inaccesible para cualquier tipo de públicos. Sí, porque el mundo digital, ¿cuál es vuestra relación? Porque antes de comenzar la entrevista, estábamos los dos colocando en modo avión nuestros iPhones, y en el caso del iPhone sí que parece, resulta más sencillo, al menos en tu caso, porque la tecnología táctil y la sonora están ahí. Pero en el mundo digital, cuando quieres entrar en religión digital, por ejemplo, vamos a ser autocríticos nosotros mismos, te encuentras con una serie de problemas importantes, imagino. Bueno, en el caso de religión digital, afortunadamente es accesible, y muchas no son, pero algunas que no. ¿Qué ocurre? Que la gente asocia accesibilidad con diseño feo o diseño no atractivo, no es verdad. Se pasa atractivo y accesible, o usable. ¿Qué diferencia hay que tú puedes usarlo y ser accesible? Yo, por ejemplo, una vez entré en una web de una comunidad autónoma, no voy a decir cuál, y al principio había la carta del presidente que leí entera, con mi programa de voz, que leí todo en pantalla, y luego no podía entrar a la página, ¿sabes por qué? Me ponía una mano pincha aquí, pero no estaba etiquetado. Simplemente no saber de que se etiqueta con un texto, mi programa de voz lo coge y puedo pinchar ahí con un enlace. Es no saber, entonces, parece mentira que una asocia pública, ah, el tipo de cosas, pero ¿qué ocurre? Que hemos ido cambiando, afortunadamente, a mejor, que da mucho por hacer. Y el ejemplo de Apple, lo que hay que decir en la marca, porque es que hay que decirlo cuando la gente lo hace bien. Sí, sí. Y Apple hizo algo espectacular, mira. ¿En qué consistía? El móvil. El primer móvil que tuve yo era sin pantalla. Una empresa decidió hacer un móvil para ellos, para que todas, como lo ven, entonces tenía móviles sin pantalla. Y funcionaba bien. Pero ¿qué pasaba? Que un día se asociaba el móvil, y el Jesús miraba a ver qué pone aquí, ah, es que no puedo mirar nada porque no hay pantalla. Claro. Entonces dejaba vendido. ¿Qué para qué? Ese no es la línea. La línea es... El objeto para personas con discapacidad. Claro. No pueden utilizar personas con discapacidad. Eso es. La línea es hacer diseño para todos. O sea, todo para todos. Quiere decir, ¿qué hizo Apple? Steve Jobs, que fue un genio, y también para nosotros, cuando creó su tecnología Apple de... iPhone, Apple y todo eso, a sus ingenieros les dijo, iros a la universidad y que digan los ciegos qué hay que hacer para que todo sea para ellos accesible. Así lo hizo. Y fueron los ingenieros allí y preguntaban a la gente ciega y fueron con todas las pautas para hacer elementos accesibles. ¿Y qué pasó? Que yo compro este iPhone en el mercado y tú utilizas como yo igual. Sí, sí, el identificador de voz es súper interesante. Pero llegas a la parte de ajustes, accesibilidad, voiceover y activo una voz que hace el móvil accesible al 100%. Una maravilla. Es en cualquier iPhone. Desbloquear. Desbloqueo. Puedo el código. Entra, ¿ves? ¿Ves? Una maravilla. Esto en todos los iPhones, en todos los iPads. Cualquier elemento Apple ha accesible al 100% su herramienta. Qué brutal. Entonces es una maravilla porque me lo permite yo, a través del móvil, como periodista, entrar en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales y todo a través, como todo el mundo, pero de alguna manera. Dictar un artículo. Claro. Que llegue inmediatamente a la relación. Por el Siri ahora. Es una maravilla. Sí, sí, sí. Son elementos que van para todo el mundo, para todos los públicos y luego tú, si quieres utilizar o no, pero te da la opción. Y entonces Apple ha marcado una pauta clarísima. Otros están copiando el modelo, pero la mente hay que hacerlo así. Es buscar herramientas que van a pagar para todo tipo de públicos y luego active cada uno su funcionalidad que le viene bien. Entonces, el tema digital, pues como estáis viendo, nos revoluciona la vida. Si a vosotros, al público normal, la vida les ayuda, a nosotros cambia la vida porque te acerca todo lo que antes era inalcanzable. Y yo, por ejemplo, ahora puedo leer periódicos online, hacer todo como tú en el momento y bueno, ahora mismo es que, por ejemplo, tengo aplicaciones que me escanean un texto, me lo pasan a imagen y me lo leen. O sea, puedo hacer eso, hacer una foto y me describen la foto, me dicen color de la ropa, o sea, mil cosas. Pero eso porque la necesidad digital ayuda a otros 100%. ¿Qué diferencia ves entre tu infancia, tu juventud, el tiempo en el que tú tuviste que aprender, tuviste que estudiar como cualquiera de nosotros, tuviste que buscarte una profesión y las oportunidades que tienen los chicos con discapacidad hoy? Ah, bueno, es un abismo, un abismo. Solo te pongo un ejemplo. Yo hacía exámenes en la facultad todos orales y algún profesor me decía, tú eres periodista, tengo que verte escribir, yo no creo que tú escribas bien, tengo que verte. Y me hacía con la máquina escribir en tinta antigua esa que pensaba un montón en el metro a faltar con ella y hacía exámenes sin ver con la máquina y le cogía el papel sobre el señor profesor para que no le diera tela. ¿Por qué tela? Porque hoy en día coges tu ordenador, lo grabas en un pen o en un CD, se da el profesor, yo leo y digamos, todo limpio, rápido, light, sencillo, bueno, no hay color. O sea, es un cambio pero al mil por cien, ¿eh? Yo recuerdo yo recuerdo que teníamos una compañera invidente en la facultad y todavía no teníamos ese tipo de cuestiones y venía con la típica maquinita que no era tan grande pero que sonaba muchísimo. la máquina Perkins, esa máquina todos éramos, todos teníamos el prejuicio y todos la teníamos no señalada pero sí se hacía entre pena y cosas, mira la pobre y jo, no nos enteramos a veces de los apuntes porque suena demasiado la máquina que no era culpa de ella, era culpa nuestra y del contento que teníamos de... No, pero es otra época es verdad que esa máquina yo también la utilicé por ejemplo yo selectividad y esa máquina que tú dices al tribunal cuando había conferencias ¿te acuerdas que había conferencias que éramos 500 personas y recuerdo que la conferencia de selectividad con 500 personas en un aula empezaste a crear y tuve que parar la conferencia el ponente oye, perdón eso puede ir a otro sitio pues que molesta y claro, evidentemente me sentó mal pero entendía que era así me tuve que ir a una sala para hacer menos ruido pero que hoy en día eso se ha pariado con la tecnología digital afortunadamente. ¿Y qué perspectivas ves de cara al futuro? ¿Qué cosas habría que seguir modificando? Mira, la tecnología va tan rápido y lo digital que es que todo va siempre a favor lo que hay que cambiar es la mentalidad la actitud las barreras mentales o sea, me refiero tú puedes tener yo qué sé por ejemplo con el perro guía la ley no se ampara todo el mundo lo conoce es una maravilla pues tú vas a un restaurante tranquilamente cuando me ves tú lo esperas y te dices el dueño aquí el perro no entra porque no me da la gana porque aquí no están perros eso es lo peor en eso en Europa del Norte nos sacan muchísimos años de ventaja en cuestión no solo de inmediatos en cuestión ya solamente de entrada de animales pero además encima yo digo una cosa pero muchas veces yo digo cuando por ejemplo en los centros comerciales los niños sorprenden mucho de ver un perro guía y entonces a lo mejor llega y dice mira papá un perro y uno no no va a tener ningún perro y dice pero como no hay un perro y se lo estoy viendo y uno que es un perro guía para diferenciarnos claro pero aquí es algo diferente y dice un ejemplo que te pongo pero mucho más cuando por ejemplo alguien lo que tú decías anteriormente te mira con pena con pobrecita es que eso ha pasado ya estamos en el siglo XXI una era digital hay de todo para nosotros yo soy feliz como soy no quiero ver yo soy feliz siendo ciego son cosas que yo tengo clarísimas porque yo soy feliz de así o sea nadie me garantiza ahora mismo tú dime a ver que yo no puedo hacer por hecho ser ciego dime algo no nada y la percepción es la tuya igual que la mía la mía es diferente claro hay que buscar lo que digo la palabra mágica para nosotros es personas con capacidades diferentes tú hay cosas que yo no hago y al revés también seguro esto es yo toco la guitarra tú yo sí ya está una capacidad diferente a la tuya ¿ves? eso de discapacidad no capacidades diferentes y cada uno el suyo y yo soy así soy ciego y tú tendrás lo tuyo y cada uno tiene lo suyo hay que caminar juntos con la pluralidad y así la sociedad sea mucho más del bienestar más divergente más enriquecedora y no en cambio ahora que parece que bueno yo creo que la sociedad esta camina un poco en esa idea un poco de que todo vale pero hay que también un poco buscar esa pluralidad en lo positivo durante mucho tiempo habéis sido muchos los que habéis tenido que echarle carácter al tema para poder hacerles un hueco no no y seguimos haciéndolo que esto no es fácil porque como te digo ahora nuestro mundo se va construyendo pero llega alguien te dice una cosilla de ese tipo en contra y todo el mundo se derrumba enseguida en un segundo todo el que construye se derrumba enseguida entonces hay que ser estricto crítico en plan constructivo y sobre todo pelear porque pero sobre todo más que por los intereses por un poco buscar el hueco como tú dices y en la sociedad todo el mundo tiene que tener su hueco y luego en positivo construir como con todos una sociedad para todos esto es tenemos ahora un año llenito de elecciones generales municipales autonómicas que le pedirías a a estos a estos personajes a estos políticos que ahora nos están pidiendo el voto a todos y que nos están haciendo un montón de promesas bueno al final es lo de siempre que cuente con nosotros que somos una parte de la sociedad es importante creo que somos más de 4 millones de personas en España que es casi un 10% o más con las familias también incorporadas y bueno pues que se dan cuenta en las listas que hay gente con discapacidad y que se dé la oportunidad yo por ejemplo es últimamente buscando mejora de empleo para buscarme de trabajo como periodista en medios y es que ni una entrevista he conseguido o sea ni una oportunidad o sea es que está muy cerrado pero porque hay capacidad como un gueto como ay que horror y este pero cómo va a ser el ciego este algo de periodista pero primero también la oportunidad que te lo demuestre o te envían a hacer temas entre comillas propios de tu discapacidad claro también la oportunidad que te puede mostrar que valgo y claro hay manera pero te voy a demostrar que así es entonces ocurre que veo que hay un evento todavía grande sobre todo mental y que hay que dar a la gente oportunidad para poder demostrarlo claro está la cosa muy mal es verdad pero nuestro mundo se empeora más claro porque ocurre que tiene esa esa impronta de que parece que a nosotros nos cuesta todo el doble y es verdad que nos cuesta pero también lo conseguimos a nuestra manera entonces en el fondo pedidos políticos cuenten con nosotros que nos cuidan en listas que tengan más sensibilidad con la discapacidad que muchos lo tienen ya y que bueno que vayan caminando en hacer medidas transversales para todos los ámbitos en relación a que la discapacidad sea un ámbito más con la fuerza que tienen otros también igual como sabes somos un régimen digital hablamos fundamentalmente de temas relacionados con la religión la misma pregunta que te he hecho para los políticos que sí que están de campaña electoral ¿y en la iglesia? me toca la fina sensible yo soy cristiano yo todavía siendo voluntariado social hago un montón de cosas en mi barrio Vallecas y mi casa en el ámbito social que es que te cuento pero yo lo que más me pone negro en la iglesia y lo digo aquí verdamente hasta que me escucho ahora mismo es lo que te decía o sea la calidad malentendida calidad es una palabra preciosa y quizás mal utilizado muchos años y yo en la calle también hay gente y parece mentira que viene a cruzarme la acera para hacer la hora buena del día señores que yo soy una persona íntegra con discapacidad con mis 49 años y que no hay falta que me ayude a cruzar si yo no quiero pero que no me soy un borde no 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 es decir que yo soy una persona como tú y pregúntame oye ¿quieres que te cruce? ahí digo no y se enfada conmigo porque van a hacer la hora buena del día y eso ha pasado ya la calidad malentendida yo imagino que hay alguien que te coja el brazo con toda su buena voluntad pero claro tú te tienes que asustar porque no te lo esperas claro pero sin avisarte claro claro la pena la lástima el de ver todo en negro eso hace mucho la iglesia pues siempre se ha ido a esa parte y es que eso hay que erradicarlo pero por completo la capacidad se rija en color es algo que es un mundo diferente y luego igual las celebraciones porque a veces me he topado que vienen curas y me dicen vete a la unción de enfermos para que entres como uno más no es que no soy enfermo soy discapacitado es que no soy enfermo o por ejemplo en las lecturas ¿puedes leer? pues claro que puedo leer con el iPhone con Brian como sea pero dame la oportunidad hay que decir a todos se puede hay que hacer el esfuerzo y hoy hay mi manera para hacerlo por ejemplo en las celebraciones para gente sorda que solo tiene una pronuncia en Madrid la manera de silencio que la conozco eso es tremendo es tremendo cuando pueden poner en las parroquias que muchas lo están haciendo una pantalla y poner los textos de los cantos ahí para que la gente no lea a los sordos y la gente que es mayor también lo va a leer igual es verdad para la gente mayor claro lo que ayuda a discapacidad ayuda a todo el mundo eso no cuesta nada integra a todo el mundo y ¿qué ocurre? ¿por qué no van los sordos a las parroquias? porque no pueden o más elementos y si te toca un cura en la parroquia del silencio o en la que sea que sea la única en la que puedan ir los sordos que sea un poquito de una línea pues que ha peor todavía me lo pones claro entonces claro al final pasa eso que yo creo que la discapacidad en la iglesia falta algo muy importante que lo reivindicamos mucha gente SECO que en la Asociación de Ciudadanos Católicos que amigos míos que yo con ellos colaboro nos reivindicamos con su presidente Ignacio Segura y yo fuertemente y la iglesia no entra ahí y estamos luchando con ello y es que hay una pastoral de discapacidad que no hay hay del enfermo y los meten ahí no es un error es que es un error no somos enfermos y nos meten en el mismo saco y que hay una pastoral de sordos que curioso entiende que el sordo tiene más complicaciones por la comunicación no es verdad el sordo como la persona en silla de ruedas tiene su problema específico una pastoral de discapacidad conjunta como hace la sociedad laica la sociedad laica tiene el CERMI como plataforma laica de toda discapacidad y va cada vez con más fuerza pues esa es la línea adecuada cumplimos al modelo civil reivindicamos un CERMI para la iglesia claro pero que eso es evidente es una evidencia y bueno que nadie yo he hablado con cantidad de gente pastoral de la salud pastoral de de todo tipo de y es que no entran porque es que parece como que les cuesta un poco abrir ese mundo y mira que hay gente luchando por esa línea entonces por favor pastoral de discapacidad es necesaria y la JMJ lo demostró en Madrid que fue la mejor en discapacidad todo era accesible y había una carpa que todo el mundo encantaba entrar de discapacidad y estaba toda la gente ahí como uno más esa es la clave estar como uno más estar como uno más es la clave es la clave porque si no al final la sociedad se convierte en una sociedad incapaz claro ni siquiera utilizamos la palabra discapacidad peor incapaz justamente incapaces de integrarnos todos en una misma sociedad y también en una misma iglesia porque Jesús no vino a predicar el evangelio a los que tuvieran pelo y dos piernas y dos brazos claro así es así es a predicar el evangelio a todos Mariano ha sido un auténtico placer el libro comunicar discapacidad en la red invidente pero visible en Vive Libro ¿dónde lo podemos encontrar? bueno se suele encontrar en varios creo que en el corte inglés también digo en el sitio de la marca y en varios lugares se suele encontrar y haremos presentaciones en Madrid y por ahí pero sí en sitios convencionales se puede encontrar vale tienes al final del libro que puedes conseguir este libro en sbook.com también también lo que tenemos aquí en un rotulito para que los que quieran lo puedan y desde allí lo puedan comprar sí que me sigan también en la redacción digital en el invidente pero visible invidente pero visible es la marca mía que un poco visibiliza esto que estamos contando la ceguera que hay mucho desconocimiento y un poco a través de este libro y vuestro blog y muchas cosas más hacer ese huequito y que alguien piense un poco nosotros y que a través mío como periodista pues un poco se tenga en cuenta a gente diferente pero también que tenemos nuestra parte también de voz hay que cambiar esa actitud en el lenguaje y en la presencia nos agradezco mucho a la redacción digital como siempre este hueco a irme sensibles un poco a nuestro mundo y eso a caminar en eso en ir avanzando más siempre más a caminar todos juntos y a seguir construyendo una sociedad mejor para todos veas o no veas eso es esto es porque en total al final me habrá que ver muchísimas gracias Mariano y a Erco también hemos hablado de él pero ahí le tenemos guapísimo dos añitos no me dijiste tiene tres 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 y pico y aquí está el tío mira Erco saluda a la cámara mira mira di algo di algo claro no dice nada porque está ahí ahora mismo está comprando socialmente como tiene que ser claro super guía educado y correcto mira que majo es hola Erco bueno vamos a ir nos despedimos vale pues un placer Mariano Erco muchas gracias a vosotros y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital muy buenos días